¡Gracias! Muy buenos días, bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática Recordemos que estamos en la lección número 2 Que se titula Señales del Regreso de Cristo Es un privilegio estar con todos vosotros Los que nos acompañan en la televisión Los que nos acompañan a través de la radio Bienvenido y esperamos que disfrutemos de la lección del día jueves 12 de octubre Que tiene por título Proporcionadas para lograr un impacto Mi nombre es Julio Reyes y nos acompaña nuestro pastor Orlando Enamorado para servirles Vamos a inclinar el rostro para orar Querido Dios y Padre Celestial Qué hermoso día nos regalas Qué privilegio Señor que los ojos nuestros se hayan abierto ahora Para contemplar este día Durante la noche mientras descansábamos Señor estábamos seguros que tú velabas nuestro sueño Y ahora que el milagro se ha dado de estar con vida otra vez Queremos Señor comenzar el día buscando de ti Escuchando Señor qué es lo que tú tienes que decirnos Y en este tema tan tan vital para la vida cristiana como es el de tu segunda venida Ayúdanos a comprender y al mismo tiempo indúcenos a esperar tu pronto regreso Danos sabiduría, danos entendimiento Te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Amén El día jueves 12 de octubre nos vienen varias preguntas Además de los tres grandes eventos naturales que Cristo dio como señales de su pronto regreso Las que vimos el día de ayer Nombre algunas otras señales y explique cómo se están cumpliendo rápidamente más y más Encontramos Mateo 24, 6 al 12 Marcos 13, 7 al 9 Y Lucas 21, 9 al 11 Y 25 y 27 Bueno voy a leer Mateo 24, versículos 6 al 12 Dijo Cristo Oiréis de guerras y rumores de guerras Bueno yo creo hermanos que lo que estamos nosotros a diario oyendo en las noticias o mirando acerca de esta tensión que hay entre Corea del Norte y los Estados Unidos Donde están provocándose constantemente Son cosas que uno dice Pareciera como que ya se va a desatar una guerra Jesucristo dijo Que de cara a su venida Oiríamos guerras y rumores de guerras Pero al mismo tiempo dijo Miren no se turben porque es menester que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Se va a levantar dijo Cristo Versículo 7 Nación contra nación Reino contra reino Habrá hambres Pestilencias Y terremotos En muchos lugares También Dijo el Señor Que todo esto sería Principio de dolores Entonces dijo Van a ser entregados Para ser atribulados Y los van a matar Y serán aborrecidos De todas las naciones Por causa de mi nombre Y entonces muchos se escandalizarán Y se entregarán unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos Se enfriará Mas el que persevera Hasta el fin Este Será salvo Como ustedes han mirado Aquí el Señor Está hablando De una serie De señales Que ocurrirían En este tiempo del fin No solo las guerras Y los rumores de guerras Sino también Las hambres Las pestilencias Y los terremotos Todo esto Nosotros lo hemos venido Mirando hermanos Como un principio De los dolores Finales Que tendrá Este mundo Llegará a tan A tan grande la maldad Que dice que Hasta se matará A aquellos Que sean Usados por Dios Para proclamar su verdad Dice que Dice que el odio El odio Estará en los corazones De la gente Al punto que Aborrecerán A los hijos de Dios Habrá traición Habrá aborrecimiento De unos con otros Falsos profetas Levantándose Para engañar La maldad Por todas partes Haciendo que el amor De muchos Se enfríe No necesito Explicar Cada señal Porque ustedes Lo están mirando Como esto Está cumpliéndose Al pie de la letra Quisiera compartir Con Con todos Nuestros radioescuchas Y televidentes También Una cita Del espíritu De profecía Que nos Anima Y nos Orienta A estudiar Mateo 24 Nos dice El capítulo 24 De Mateo Me ha sido Presentado Repetidas veces No solo una vez Repetidas veces Como algo A que debe ser Atraída La atención De todos Vivimos Hoy En el tiempo En que Las predicciones De este capítulo Se están Cumpliendo Expliquen Nuestros Ministros Y maestros Estas profecías Aquellos A quienes Instruyen Excluyan De sus discursos Los asuntos De menor Importancia Y presenten Las verdades Que decidirán El destino De las almas Combinado Con este estudio De Mateo 24 También estudiemos Eventos De los últimos días El capítulo Número 2 Las señales Del regreso De Cristo Y también Estudiemos El libro Apocalipsis El conflicto De los siglos Donde nos viene También La destrucción Del mundo Dando Concluida Con la segunda Venida De Cristo Jesús El evento Más glorioso De la historia Vamos El Marcos También Pastor Presenta El mismo Cuadro Que miramos En San Mateo Marcos 13 7 al 9 También Es De los evangelios Que tienen Relación Uno Con otro Mateo Marcos Y Lucas Nos dice San Marcos 13 7 al 9 Más cuando Oigas De guerras Y rumores De guerras No os turbéis Porque es necesario Que suceda así Pero aún No es el fin Porque se levantará Nación Contra nación Y reino Contra reino Y habrá terremotos En diferentes lugares Y habrá hambres Y alborotos Principios De dolores Son estos Tremendo hermanos Nosotros Estamos mirando En Los movimientos Políticos Y sociales Que se Dan En el mundo El cumplimiento De estas palabras Cuando dice De que Habrá Inclusive Alborotos Es Hoy en día Algo Como que fuera El pan De cada día Mirar en las noticias Como Hay conflictos Sociales Por todas Partes Los evangelistas Como Mateo Y Marcos Han registrado Las palabras De Cristo Para nosotros En este tiempo Final Pero Lucas No se queda atrás ¿Ves hermano? Lucas También nos Nos dice Lucas 21 9 Nos dice Al 11 Y cuando Oigáis De guerras Y rumores De guerra No os Alarméis ¿Qué nos dice? No os Alarméis ¿Por qué? Porque es necesario Que estas cosas Acontezcan Primero Pero el fin No será Inmediatamente Entonces Les dijo Se levantará Nación Contra nación Y reino Contra reino Y habrá Grandes Terremotos La palabra Grandes Terremotos Mega Terremotos Y en Diferentes Lugares Habrá Pestes Hambres Y habrá Terror Y grandes Señales Del cielo Nos dice El libro De Lucas También Relacionado A estas Señales Del regreso De Cristo Y en el versículo 25 al 27 Siempre De aquí De Lucas 21 Dice Habrá señales En el sol En la luna En las estrellas En la tierra Angustia De las naciones En confusión Bramando el mar Y las olas De falleciendo Los hombres A causa del temor Y expectación De las cosas Que vendrán Sobre la tierra Porque las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces Verán al hijo Del hombre Viniendo con una nube En una nube Con poder Y gran gloria Y cuando estas cosas Comiencen a suceder Erguíos Y levantad Vuestras cabezas Porque vuestra redención Está cerca ¿Por qué Todas estas señales? ¿Por qué Aparte De las Tres grandes Que miramos En el estudio Anterior Se dan Todas estas otras? Oh hermanos Porque el señor Quiere El señor Quiere que nosotros Seamos impactados De alguna manera Tanto emocionalmente Como espiritualmente Con el grande Acontecimiento Como es Su segunda venida Amén Todas las señales Tienen el propósito De lograr Un impacto En la vida De las personas El señor Quiere de alguna forma Hermanos Con todo lo que Está pasando Que nosotros Nos veamos Impactados En nuestra vida Espiritual Pero Es triste Es triste Pero hay gente Que de verdad Mira lo que Está pasando Y no Se inmutan No buscan Cambiar Miren hermanos Estas calamidades Voy a Compartirles A ustedes Algo con respecto A todo esto Que hemos leído En el espíritu De profecía El señor Vendrá Dice La sirva del señor Elena Guay Estamos entrando En escenas De calamidades Los agentes De satanás Aunque invisibles Se esfuerzan Por destruir Las vidas Humanas Pero si nuestra Vida está Escondida Con cristo En dios Contemplaremos Su gracia Y su salvación El señor Viene para establecer Su reino Sobre la tierra Que nuestras lenguas Sean santificadas Y empleadas Para su gloria Que les parece Amén Es decir Tenemos que De alguna manera Hermanos Reaccionar A lo que está Pasando Que deberíamos Recordar Al presenciar Estas señales Hermanos Julio Nos dice El evento De los últimos días En el capítulo Señales Del pronto regreso De cristo En las escenas Finales De la historia De esta tierra La guerra Prevalecerá Habrá epidemias Mortandad Y hambre Las aguas Del abismo Rebasarán Rebasarán Sus límites Incendios E inundaciones Destruirán La propiedad Y la vida Debiéramos Estar Alistándonos Para las mansiones Que Cristo Ha ido a preparar Para los que lo aman Ella nos insta Que nosotros Debemos estar Preparándonos Estar alertas Estar listos Porque Estas señales Indican De que Cristo Jesús Está A las puertas Por su pueblo Por sus hijos Fieles Y sabes Hermano Julio Que Cristo Precisamente Conectó El hecho De que Estas señales Sucedieran Con lo que pasó En los días De Noé Y nosotros Deberíamos De recordar Dijo Cristo Lo que sucedió En aquel día Porque no lees Lucas 17 26 Lucas 17 26 Nos dice La palabra Del Señor Como fue En los días De Noé Así También será En los días Del hijo Del hombre Comían Bebían Se casaban Y se daban En casamiento Hasta el día En que entró Noé En el arca Y vino El diluvio Y los destruyó A todos El impacto Que recibió La gente En los días De Noé Fue ya Para destrucción Porque Aunque Noé Les predicaba Ellos No se Inmutaban No Lograba La predicación De Noé Hacer Un impacto En sus vidas Es decir Que buscaran Cambiar Simplemente Siguieron Su vida Normal Viviendo Como de costumbre Hasta que Llegó El momento Vino El diluvio Y lo destruyó A todos Pero Al profeta Jeremías También le he Revelado La condición De mucha Gente En este tiempo Mire lo que dice Jeremías 8 11 12 Hermano Julio Nos dice Jeremías 8 11 12 Y curaron La herida De la hija De mi pueblo Con liviandad Diciendo Paz Paz Y no Hay paz Se han Avergonzado De haber hecho Abominación Ciertamente No se han Avergonzado En lo más Mínimo Ni supieron Avergonzarse Caerán Por tanto Entre los Que caigan Cuando los Castigue Caerán Dice Jehová Aquí hay un detalle Hermanos Que debemos De tomar En cuenta ¿Cuáles Son hoy Algunos De los Mensajes Que se Predican En las Iglesias Justamente Lo que dice El profeta Aquí Paz Paz Y no Hay Paz Mucho Pastor No deja De estar Predicando Solamente Temas De pura Prosperidad No Hacen Ver a la Gente Que tiene Que haber Un arrepentimiento Genuino Un abandono Del pecado Aquí Está diciendo Que Lamentablemente La Gente Los Días En los Días De Jeremías Dice Que Sus Líderes Curaron El quebrantamiento De la Hija De mi Pueblo Dice Con Liviandad Diciendo Paz Paz Y no Hay Paz Se Avergonzaron Dice De haber Hecho Abominación No No se Avergonzaron Ni Siquiera Se Han Ruborizado Así Que Van A caer Dice Van A caer Entre Los Que Caigan Cuando Los Castigue Van A caer Dice Jehová Hermanos El propósito De estas Señales Que Estamos Mirando Es De que Nosotros Seamos Impactados De manera Que se Produzca Un Cambio La Sierva Del Señor Hermano Julio Que Dice En Relación Con Todo Lo Que Estamos Viendo Ahora Nos Dice La Sierva Del Señor Calamidades Terremotos Inundaciones Desastres Por Tierra Y Por Mar Irán En Aumento No No Dice Pastor Que Irán Descendiendo Irán En Aumento Dios Tiene Su Mirada Puesta En El Mundo Hoy Como Lo Hizo En El Tiempo De Noé Envía Su Mensaje A La Gente De Hoy Como Lo En Los Días De Noé Hay En Esta Época Del Mundo Una Repetición De La Maldad Del Mundo Antes Del Diluvio Por Eso Es Que Tenemos Que Despertar Hermanos Tenemos Que Buscar La Forma De Crecer Más En Nuestra Relación Con El Señor Dice El Libro Colportor Evangélico Como Pueblo Debemos Reconvertirnos De Manera Que Nuestra Vida Santificada Anuncie La Verdad Tal Cual Es En Jesús Reconvertirnos Pues Si Tenemos Que Hacerlo Porque Muchos Tristemente Andamos Viviendo Como Que No Estuviéramos Convertidos Deberíamos Nosotros Reconvertirnos Como Pueblo Amén Buscar El Perdón De Dios El Señor Está Más Que Dispuesto A Perdonarnos Satanás Está Obrando Buscando Seducir Aún A los Mimos Escogidos Por Lo Tanto Ahora Es El Momento De Trabajar Con Diligencia Hermanos Y Hermanas Busquemos De Todo Corazón Al Señor Pues Ese es El Propósito Con El Cual Él Permite Que Estas Cosas Estén Sucediendo Y Tenemos Una Lectura También Del Apóstol Pedro Primera De Pedro Dos Nueve Donde Nos Dice Por Qué Podemos Ser Animados Con El Cumplimiento De Las Profecías Por Qué Veamos Primera De Pedro Dos Nueve Donde Nos Dice La Palabra Del Señor Mas Vosotros Sois Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Que Anunciéis Las Virtudes De Aquel Que Os Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Vean Ustedes Como El Apóstol Pedro Nos Insta A Practicar A Hacer Lo Que El Señor Espera De Nosotros Es decir Anunciar Anunciar Las Virtudes De Él Que Nos Ha Amado Él Dice Que Nos Ha Amado De Las Tinieblas Para Estar Ahora En Una Luz Admirable Hermanos Nosotros Tenemos Que Anunciar Las Virtudes De Jesús Este Es El Tiempo Hermanos Que Nosotros Debemos Ocupar Más Que Nunca Para Predicar La Palabra De Dios El Tiempo Que Vivimos Lo Que Está Ocurriendo Se Presta Para Exhortar A La Gente A Prepararse Para La Venida De Cristo Dice La Sirva Del Señor Elena Huay Que La Proclamación De La Venida De Cristo Debería De Ser Ahora Lo Que Fue Hecha Por Los Ángeles A Los Pastores De Belén Es decir Nuevas De Gran Gozo Los Que Aman Verdaderamente Al Salvador No Pueden Menos Que Recibir Con Aclamaciones De Alegría El Anuncio Fundado En La Palabra De Dios De Que Aquel En Quien Se Concentran Sus Esperanzas Para La Vida Eterna Volverá No Para Ser Insultado Despreciado Y Rechazado Como En Su Primer Advenimiento Sino Con Poder Y Gloria Para Redimir A Su Pueblo Te Das Cuenta Hermano Hay Que Proclamar La Venida De Cristo De La Misma Manera Como Lo Hicieron Dice Los Ángeles A Los Pastores De Belén Es decir Dándolo Como Nueva De Gran Gozo ¿Por Qué? Porque Cuando El Señor Venga Oh Hermanos Comenzará Toda Una Eternidad De Gloria Para Aquellos Que Estén Esperando A Cristo Y Para Ir Concluyendo Mis Queridos Amigos Y Hermanos Para Ir Terminando Quiero Leerles Una Cita Del Conflicto De Los Siglos Página 388 Donde Donde Nos Dice Los Que Aceptaron La Doctrina Del Advenimiento Vieron La Necesidad De Arrepentirse Y Humillarse Ante El Señor Muchos Habían Estado Vacilando Mucho Tiempo Entre Cristo Y El Mundo Entonces Comprendieron Que Era Tiempo De Decidirse Y Pastor No Es Tiempo De Estar Vacilando Es Tiempo De Decidirnos Es Tiempo De Que Nuestros Pies Estén Fundados Sobre La Roca Las Calamidades No Es Que Van A Descender Las Calamidades Vienen Una Tras Otra En Una Sucesión De Eventos Rápidos Y Necesitamos Nosotros Estar Firmes Proclamar Este Mensaje Porque No Te Decides De Una Vez Por Todas Por Cristo Jesús ¿Por qué No Te Decides De Una Vez Por Todas A Levantarte Proclamar Este Mensaje Con Poder Con Autoridad Porque El Señor Nos Ha Dado Esa Autoridad Con A Través De Su Espíritu Santo Sigue Diciendo Las Cosas Eternas Cuando Cuando Las Personas Aceptaron La Doctrina Del Advenimiento Las Cosas Eternas Asumieron Para Ellos Extraordinaria Realidad Las Cosas Eternas Esta es la Experiencia Hermano Julio De Aquellos Que En 1844 Estaban Preparándose Para Encontrarse Con Cristo La Sierva Del Señor Aquí Está Describiendo La Reacción De Ellos ¿Por ¿Por qué? Porque Ellos Habían Aceptado Esa Doctrina Que Cristo Venía Y La Manera Como Ellos Estaban Actuando Hermanos Nos Debe Llevar A Nos Actuar De La M M M M M M Mire Qué Cosas Interesantes Las Que Estamos Leyendo Aquí Y Nos Sigue Diciendo Acercóseles El cielo Y Se Sintieron Culpables Ante Dios Nueva Vida Espiritual Se Despertó En Los Creyentes El Mensaje Les Hizo Sentir Que El Tiempo Era Corto Que Debían Hacer Pronto Cuanto Habían De Hacer Por Sus Semejantes Mis Queridos Hermanos Si es Que La Promesa Pastor De La Segunda Venida De Cristo Es Lo Que Nos Da A Nosotros Una Dimensión Espiritual Completamente Diferente Yo Me Quedo Impresionado De Ver Como Los Milleritas Así Se Le Llamaba A Todos Los Que Aceptaron El Mensaje De Guillermo Miller Como Ellos Les Palpitaba Su Corazón Con Qué Intensidad Ellos Proclamaban Que Cristo Vendría En 1844 El 22 De Octubre Mi Impresión Hermanos Porque Esta Gente Esta Gente De Verdad Estaban Deseando Anhelando Que Cristo Viniera Dice La Sierva Del Señor Que El Espíritu De Dios Descansaba Sobre Ellos Y Daba Fuerza A Los Llamamientos Ardientes Que Dirigían Tanto A Sus Hermanos Como A Los Pecadores A Fin De Prepararan Para El Día De Dios El Testimonio Mudo De Su Conducta Equivalía A Una Censura Constante Para Los Miembros Formalistas Y No Santificados De Las Iglesias Estos 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 Es Es decir Los Formalistas Los Miembros No Santificados No Querían Que Se Les Molestara En Su Búsqueda De Placeres Ni En Su Culto A Mamón Que Es El Dios Del Dinero Ni En Su Ambición De Honores Mundanos De Ahí La Enemistad Y Oposición Despertadas Contra La Fe Adventista Y Los Que La Proclamaban Hermanos Es Mi Deseo En Esta Hora Que Las Señales Que Están Ocurriendo Ahora Nos Impacten Nos Impacten De Manera Que Actuemos Como Estos Mileritas Buscando Completamente La Santidad Y Compartiendo Con Otros La Verdad De Las Tinieblas Nos Ha Sacado El Señor No Para Que Sigamos Viviendo En Ellas Sino A Una Luz Admirable Que Nos Debe Llevar A Compartirla Con Otros Amén Quiero Orar Hermano Julio Para Terminar Oremos Querido Padre Celestial Oh Señor Estas Promesas Nos Dan Una Viglumbre De Esperanza Nos Dan Señor Entusiasmo Y Ánimo En La Vida Espiritual Para Levantarnos Ya No Queremos Señor Continuar Vacilando Ya No Queremos Señor Continuar Dudando Oh Dios Queremos Padre Santo Levantarnos Proclamar Este Mensaje Arrepentirnos De Nuestros Pecados Y Aceptar Oh Dios Tu Promesa De Tu Segunda Venida No No Solamente Aceptarnos Sino Que Prepararnos Alistarnos E Irnos Contigo Por Toda La Eternidad Este Mundo Señor El Único Que Lo Va Arreglar Es Tu Gloriosa Aparición En Los Reinos De Los Cielos Este Mundo Cada Día Va De Mal A Peor No Hay Manera De Que Se Arreglen Las Cosas Solo Tú Señor Podrás Traer Paz Eterna Al Mundo Y La Única Manera Es Con Tu Gloriosa Aparición Permita Dios De Que Tu Pueblo Fiel Este Esperándote Listo Para Ese Acontecimiento Sublime Y Glorioso En El Nombre De Jesús Amén Amén El Disípulo Del Buen Jesús Demostrará Su Amor Y Lealtad En El Llano Estudio De Nuestra Lección Y La Palabra Viva De Jesús Signor Amén Jesús